En un altar de muertos, por ejemplo en Yucatán, la comida tradicional es el hanalpichán, es un tipo de tamal, existe el mole de venas en Tlaxcala. Estamos tratando, pues son las algas rojas, las algas verdes pueden servir como combustible, el carro, solamente el petróleo realmente, y si supiéramos manejar un buen gobierno, no necesitamos nada solar, lenguas náhuatl, y son maternas aztecas, porque es lo que conservan todo, y si conserváramos nuestros bosques, flores, selvas, nuestros huertos, nuestras calles fueran kioscos, pues teníamos como si estuviéramos ahorita, porque el coral se está maltratando moralmente, y los tiburones les cortan las altas y se los tiran así, hay que pensar en la contaminación, la sal de ver puede ser un combustible, y el agua, y los lenguajes náhuatl, no impiden que aprendamos, y celulares, solares, ecuadoras, menos. Muchas manos faltan juntitos, nada más que no queremos razonar, no pego, no grito, no empujo en el metro, que me avientan, no entienden eso, menos esto, porque yo sí tengo ese IQ, nunca, nunca, no sé qué IQ tengo, no me importa, y adiós, soy una persona nor. ¡Gracias!